Ante lo que ha venido ocurriendo con los usuarios de la EPS, quienes se acercan a la droguería ubicada sobre la carrera 12 con calle Sexta y que pues por esta época de pandemia se hacen más visibles las colas que se presentan en este sector, pues el abogado Harold Moreno Cardona ha puesto una acción de tutela primero a nombre propio, posteriormente ya a nombre de los afectados, pues hemos invitado a él para que nos hable precisamente sobre esta acción popular que se ha hecho ya a través del juzgado primero administrativo para que no se le sigan vulnerando los derechos por aquello de la espera de 2, 3, 4 horas y tal de pronto más de muchos adultos que en su mayoría llegan allí a reclamar los medicamentos que le asignan los médicos que lo atienden inicialmente. Abogado, bienvenido y ¿por qué inicialmente esa acción de tutela la interpone usted a nombre suyo y no nombre de los afectados directamente? William, muchas gracias. Primero porque no tenía el censo o las personas directamente afectadas o porque los afectados eran demasiado. Si hacer una acción de tutela de 2.000, 3.000 personas era imposible, pero la falta de solidaridad o la insolidaridad de todos los bugueños me convocó a hacerla y también porque estaba pidiendo un derecho generalizado y era la prevención del riesgo por el fenómeno del COVID sin desconocer que esta situación de audifarma viene de años atrás, siendo vista y conocida por todos los bugueños. Exactamente y tal vez lo decía yo desde un inicio, Harold, ¿se nota hoy más por aquello del COVID, por la distancia, el aislamiento, las medidas de prevención y bioseguridad? Mira, esto se nos volvió paisaje y nosotros nos acostumbramos a vivir con unas largas filas en audifarma y nos volvimos insolidarios desde los centros de control hasta todos los ciudadanos, pero ahora con el confinamiento pues nosotros veíamos muy preocupados no solamente la cola de los bancos sino las colas de audifarma y en audifarma era de mayor gravedad porque son dos personas con pacientes mayores de edad y con debilidad médica porque ellos van a buscar sus medicamentos por los antecedentes o el diagnóstico que tienen que los hace vulnerables y al mismo tiempo transmisibles para las personas que estamos aliviados. Ahora entonces se cambia la ruta y ya usted interpone la tutela por realmente los afectados. El juzgado me inadmitió manifestándome que yo no tenía ninguna legitimación, es decir, que yo no tenía ningún riesgo, que yo no tenía nada que ver en este procedimiento, luego la subsané convocando a todos los ciudadanos, comparecieron tres ciudadanos, la señora Raquel, el señor González y el señor Balmer y entonces la hice a nombre de ellos pero en extensión a todos los beneficiarios o de la nueva EPS que reclaman los medicamentos en audifarma Carrera 12. ¿La acción de tutela va en contra de solamente la nueva EPS o vincula usted a otras entidades? No, está haciendo tutela va principalmente contra la superintendencia de salud, la secretaría de salud, la personería y el municipio. ¿Por qué? Porque son los entes de vigilancia y control. La autoridad pública en salud en Buga es el alcalde municipal y el alcalde le ha delegado esta tarea al secretario de salud municipal pero ante la omisión del señor secretario de salud tendría que haber entrado la personería municipal que no hizo absolutamente nada o por lo menos no hay registro de sus actuaciones y por lo tanto ante esas dos ausencias hay que ir al órgano principal que se llama superintendencia de salud para que entren a hacer cumplir la normatividad como órgano de vigilancia y control. Cuando usted me habla de no cumplir, de no hacer, ¿a qué se refiere frente a estas entidades que tienen el control de esta situación y previendo ahora el tema del COVID-19? Bueno William, sobre todo el sentido humano, el sentido social, la lógica, nosotros no tenemos que ser expertos y tener una reglamentación para saber que unas personas que son mayores de edad, que están en una debilidad médica pues no tienen por qué hacer colas tres y cuatro horas al sol, al agua, sin un asiento donde una IPS ha sobrefacturado sus servicios donde no tienen ni el personal ni el local entonces hace que esto se genere. Entonces hay unos protocolos, resoluciones, cómo se debe atender la regentería en Colombia y esos protocolos se incumplen. Cuando se incumplen estos protocolos le toca a la entidad de vigilancia y control municipal, Secretaría de Salud, entrar a regular no ir a ayudar a hacer filas sino ir a decir, mire, cambien el sistema o consigan otro local o consigan empleados o modifiquen el servicio de prestación. En esa petición que usted presenta, en esa acción de tutela, ¿qué sugiere? Sugiero o propongo tres situaciones. La primera, hoy estamos en línea en todo, que la nueva EPS vea internet, mande la fórmula a Autifarma y Autifarma recesione la fórmula y vía domicilio le mande al paciente el medicamento. Pero si les hace muy costoso y no tienen infraestructura se la manden y le digan al señor, señor, venga a las 3 de la tarde por el medicamento. Si esta no les gusta, entonces que ven, hagan, recesionar el paciente la fórmula en la hora de la mañana y en la hora de la tarde venga el señor a reclamar el medicamento. ¿Qué es lo que estamos tratando de evitar? Las largas colas de estancia. Me decía el señor Balmer, él llega a las 4 de la mañana y más o menos a las 10 de la mañana le dicen, el medicamento no hay, venga mañana y mañana tiene que volver a hacer la misma fila como la señora Raquel que vino de Ginebra con un niño de dos años y ni aún ni teniendo un niño de dos años le atendieron y tuvo que hacer toda la cola. ¿Frente a eso es posible que esta acción de tutela se dé abogado frente a lo que se viene presentando? Si el sistema es consciente, si es solidario, si estamos en un estado social de derecho, si la juez considera toda esta serie de argumentos que le hemos entregado, pues sencillamente tendrá que prosperar y si no, pues tendremos que recurrir hasta todas las instancias que hayan y si no hacemos una acción popular. Pero yo creo que es el momento, no solamente de que el señor alcalde Julián Rojas se ponga el sentido solidario e intervenga como máxima autoridad de UGA, sino que nos coayude y no piense que es que yo lo estoy atacando a la administración municipal porque han sido negligentes 180 días en no tomar una decisión de esta. No puede, y digo 180 días a pesar de que esto viene desde años atrás, con la complacencia del anterior alcalde, del anterior secretario y continuaron con el mismo carrusel en esta nueva administración. ¿A eso entonces puede haber tranquilidad de que en algún momento determinado quienes acudan a Audifarma a reclamar sus medicamentos puedan tener un alivio o un abogado? Eso es lo que esperamos y lo que queremos es que no volver a haber ningún tipo de colas en Audifarma excepto que vayan a recesionar el medicamento. Y le estoy pidiendo al señor secretario de salud, le estoy pidiendo al señor personero que intervenga y coayude para que solucionemos eso. Es que no me están haciendo ningún favor a mí, pero muchas veces nosotros creemos que porque uno tiene un sistema de salud en otra EPS o porque no tiene que ir a hacer estas colas no somos vulnerables y resulta que nos olvidamos de aquellas personas que lo buscamos cuando lo necesitamos en campaña, pero no lo buscamos cuando tenemos que solucionar. Es un problema. Abogado, muchas gracias y esperemos que como usted lo ha manifestado, esta acción prospere y en beneficio de la comunidad que son los más afectados frente a esas largas colas que se vienen presentando en este sector de Guadalajara, en el centro de la ciudad. A usted, William, porque en sus programas tuve la oportunidad de subir como prueba un video del 9 de marzo que usted hizo, así como todos los medios de comunicación han sido insistentes, pero han habido oídos sordos. Esperemos que la juez primera administrativo nos escuche y le tutele los derechos a esas personas que invito a la señora juez a que vaya y se dé una pasadita cuando llegue a Decalde a su trabajo por la carrera 12 para que mire lo que estamos viviendo los bugueños. Carlos Moreno Cardona es el abogado que ha interpuesto una acción de tutela en representación de la comunidad frente a esas colas largas que se vienen presentando en el sector de la carrera 12 con calle 6 en Audifarma, que le presta el servicio a la nueva EPS, a los afiliados quienes llegan allí a reclamar los medicamentos y recetas entregadas por la parte médica. Esperemos que, como lo dice Harold Moreno, esa acción prospere para beneficio de esta comunidad y más. Y ahora los términos que están de moda en tiempos de pandemia y por aquello de la contención y los elementos de bioseguridad que se deben tener para evitar que haya aglomeración de público y en este caso, obviamente, aumentar los contagiados en la ciudad. Esta es la información que seguimos generando con Producciones Gil Televisión.